El domingo 4 de septiembre tuvimos el gusto y alegría de tener en Bimascotas al club Yorkshire en el evento Presentación en Sociedad, donde todas ellas desfilaron sobre alfombra roja con trajes de gala y algunos deportivos. Se entregaron tres premios, primer, segundo y tercer lugar. Fue una tarde maravillosa, llena de esta raza espectacular. Fue una tarde maravillosa, llena de esta raza espectacular. Y para esta fecha tan especial de amor y amistad, Mascotas Cívicas por Colombia fue invitado con su feria el día sábado 17 de septiembre a la plazoleta comercial de la carrera 18A número 13712 detrás de la iglesia de San Juan de Ávila a partir de las 11 de la mañana. Recuerden que la Feria de Mascotas Cívicas está compuesta exclusivamente por fabricantes de productos para mascotas. Bienvenido con tu mascota a la Feria de Mascotas Cívicas por Colombia, donde podrás compartir en este día desde una galleta hasta un gimnasio para tu gato. Te esperamos en la carrera 18A número 13712 este sábado 17 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. Bienvenidos.